Castillón Confidencial de Albert Castillón Amigos, amigas de Castillón Confidencial, bienvenidos. Hemos llegado a los 100.000 seguidores. Gracias. Os cogería cada uno, os daría un beso. Gracias por hacer posible este milagro, que lo es absolutamente en los medios de comunicación libres de este país, que somos pocos. Gracias porque exactamente el fin de semana, con el canal cerrado, sin poder subir vídeos, castigados en la trinchera, se consiguió el milagro de llegar a 100.000 suscriptores, lo cual nos hace tremendamente felices. Miren, este canal se ha hecho con pico, pala, bombas, que recibíamos misiles, disparos, con dificultades de todo tipo. Nos han cerrado el canal dos veces, ya saben, Bizum funciona poco y mal. Todo es complicado aquí, todo es difícil. Un montón de faltas, de advertencias, de cuidado, esto no se dice, no se hace. Pero, pero, durante dos años, tres meses y 23 días, a día de hoy, hemos podido emitir. Y a pesar de cortes y castigos, como el último de la pasada semana, aquí estamos, con 100.000 suscriptores, gracias a vosotros. ¿Qué pasó el primer día? Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Cómo hicimos? ¿Cómo empezamos a saludar en el primer programa? Bueno, pues fue el 3 de mayo de 2022. Y fue así. El programa de Albert Castillón. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo estáis? Gracias por estar ahí, escuchándonos durante años, descubriéndonos cada día, en cualquier rincón del mundo y empezando esta aventura, este programa, podcast, yo no sé cómo llamarle, porque esto no es un podcast, esto es un programa de radio online que se transmite a través de todas las plataformas. ¿La idea cuál es? Muy sencilla. Durante algo más de una hora, cada día, cada mañana, enterarte de lo que otros no te cuentan. Y luego lo escuchas a la hora que quieras, día, tarde, noche, madrugada, o de aquí a un mes, o de aquí a un año. Intentar traspasar las fronteras de la información. Hoy hablaremos de economía. De por qué del dinero europeo, el gobierno español se ha quedado con más de un 75%. Sí, sí, de lo que nos dio Europa contra el c***. Se lo han quedado ellos. No lo han puesto a disposición de los ciudadanos. Estará con nosotros un padre que tiene a su hijo captado por una criptosecta y no le hace caso nadie. Quiere ayuda. Tenemos mucho que contarles, incluso momentos para la diversión. Y un teléfono de contacto que pongo en marcha ya con buzón de voz, un WhatsApp, para todo lo que quieran. 649-532-435. 649-532-435. Aquí estamos, intentando tirar adelante y con su ayuda. Muchísimas gracias. Sé que están al otro lado por pasión, por cariño y también por información. Y no lo voy a olvidar. ¿Se dan cuenta? Ha cambiado la forma. Emitíamos con fotos, con audio, en digitales, radios. Ahora ya todo lo volcamos aquí con imagen. Ha cambiado la forma, pero el fondo es el mismo. No pretendemos contar nada que no contáramos. Un portal de información donde cada día tengan algo más que no les cuentan el resto de medios. Información contrastada para que luego ustedes hagan y se creen su propia opinión. Esa máxima la teníamos hace dos años y la mantenemos ahora. En dos años, tres meses y 23 días hemos conseguido el objetivo principal, pero no el único. Por ejemplo, empezamos con la única financiación de medios y empresas privadas y alguna emisora de radio. Ahora la principal financiación le ofrece YouTube, que a pesar de las prohibiciones y cortes, le estoy agradecido porque nos permite mantener el espacio y nos ofrece más libertad que la mayoría de medios de comunicación de este país. Mucha más, se lo aseguro. Yo he estado en otros y sobre todo ustedes, ustedes se han volcado, han entendido el mensaje. Esto no es un espacio de conspiranoias. Aquí no somos de Vox, no somos de Ayuso, no somos del PP. Aquí somos del pueblo, de la gente, de los ciudadanos y felicitaremos al político honrado que no meta mano en la caja y sea coherente. Y tenemos claro que hemos de cambiar el sistema, no el partido. Que hemos de cambiar la manera de gobernar este país, no que mande uno u otro. Y por lo tanto sabemos con quién nos va a cambiar y con quién puede cambiar. Sé que le critica mucho, pero mi ley es un espejo para nosotros, igual que algún otro dirigente también, sin casarnos con nadie, porque no creemos en nadie a 100%. Aquí no ponemos la mano en el fuego ni por uno mismo, pero está bien que sea así. El sentido crítico de este espacio le hace más libre. Y hemos demostrado que a pesar de que nos quieran cerrar, de que nos amenacen que lo han hecho, de que nos digan que esto es un seudomedio y otras barbaridades similares, no solo nos mantenemos, sino que nuestra opinión, la que se lanza desde aquí, influye en el exterior. Miren, hace unos años cuando algo sucedía y no aparecía en las grandes televisiones, radios o en los grandes periódicos no existía, hoy ya no. Hay mil cosas que suceden sin aparecer en grandes medios que no solo tienen efecto social, sino político y judicial. Y les pongo un ejemplo de ello, porque eso se ha conseguido en espacios como este. La Guardia Civil el viernes registró la casa de Carlos Barrabés. Si no fuese por lo que llama Sánchez seudomedios como nosotros, no sabrían quién es Carlos Barrabés. No sabrían que hay un empresario de Huesca, amigo de Sánchez y Begoña Gómez, que ha recibido millones, más de 20 millones de concesiones de dinero público por ser amigo del matrimonio Sánchez-Gómez. Bien, que la Guardia Civil registre su casa, que esté imputada, es un éxito. Un éxito de la libertad de información. Como lo es poder decir, y lo digo y lo defiendo, que no han registrado aún el palacio de la Moncloa, porque Begoña Gómez es la esposa de Sánchez. Si Begoña Gómez viviera en Pozuelo, en el piso que le regaló su padre Sabiniano, del pago de las saunas, del dinero que consiguió en las saunas, que es donde vivía el matrimonio antes de ser presidente, estaría la Guardia Civil hace ya semanas registrando su piso en Pozuelo. Pero estando en Moncloa, pues el juez peinado le da una vuelta más a la historia. Gracias a lo que llama él seudomedios como este, hemos conseguido que Fiscalía pida a este juez que no entregue los vídeos de Sánchez, los vídeos de Sánchez declarando en el banquillo ante el juez en Moncloa, pero en el banquillo como testigo, Fiscalía pidió que no se entregara ese vídeo a las partes. ¿Por qué? Porque si la entrega a las partes llega a la prensa. Y el juez ha dicho que no, que es importante que los silencios de Sánchez, porque Sánchez se negó a declarar, como siempre, igual que su mujer, nunca hablan ante el juez. Pero los silencios son importantes y tiene razón el juez las formas, qué pregunta le hace, cómo le mira, cómo maneja ese silencio. Eso es importante. Y ese vídeo del presidente del gobierno de España en un banquillo como imputado, por ahora como testigo, perdón, en breve como imputado, lo veremos. Y es otro éxito. Y el último, el viernes, no, el, el, sí, el viernes, fue el viernes pasado. ¿Se acuerdan que les contaba que hay una mujer, Kaori Matsumoto, en esta historia de la familia Sánchez? Kaori Matsumoto, pareja del hermano de Sánchez, David Pérez Sánchez Castejón. Tuvieron una niña juntos. Por lo tanto, la cuñada de Sánchez, aunque no estén casados. A esta mujer le montaron una oficina en Madrid de la ONU a medida. La colocaron a dedo para dirigir la oficina y el gobierno, lo último que hizo en julio, en el último Consejo de Ministros, fue darle casi medio millón de euros de financiación a esa oficina. Es decir, le dio casi medio millón a la oficina que dirige la cuñada del que da el dinero del presidente. Gracias, por ejemplo, a Paloma Gervilla, magnífica periodista de The Objective, y a ustedes, a la fuerza que imprimen a lo que él llama pseudomedios, esta mujer ha renunciado al cargo. Y renuncia a ocupar ese cargo de directora de esa oficina de la ONU en Madrid. Todo esto que les digo, oficialmente no existe. No lo verán en la ONU. Apenas hablarán de ello en Telecinco, Cuatro, Antena, Tres, La Sexta, mucho menos. No lo verán en los grandes digitales. No lo verán en la vanguardia en el país. Y sin embargo ocurre, sucede. ¿Por qué? Porque hay una realidad oficial, una verdad oficial, y luego está la verdadera, la que de verdad sucede, la realidad de las cosas. Es como decir, Puigdemont se les escapó y Puigdemont le dejaron escapar. Bien, aquí somos de la segunda. Aquí estamos en dejar de dar vueltas, eufemismos, metáforas, sinónimos, y llamar a las cosas por su nombre. Para eso no hay que insultar, pero sí hay que decir la verdad. Ese fue el objetivo hace ahora dos años, tres meses y 23 días, y así sigue siendo el objetivo de este espacio hoy. Bienvenidos al programa 100.000 seguidores de Castillón Confidencial, que sin ustedes no hubiese sido posible. Por favor, ayúdennos a que el segundo canal, Confidenciales Castillón, siga creciendo, porque nos ha salvado el cuello ya una vez y le vamos a necesitar más veces. Gracias por su apoyo. Estoy en deuda con todos ustedes. Empezamos.